¡Ajá! Sabia yo que usted era un marihuanero ¿Esto? O esto va a meternos tus maridos aca Este sábado a las 9 en ¿Quién te ve? Una clase de locos Buenos dias muchachos Yo soy la profesora Toribia Eh señora ya el salón esta limpio Yo creo que puede venir mejor a la salida Que ya los pelosos han ido y eso ¡Chacarón y el primo! Usted no ve que ahora yo estoy abriendo unos cursos de oso yoga Esto y mucho mas este sábado a las 9 en el nuevo humor de Panamá ¿Quién te ve? ¡Ajá!